Yo soy el planeta Tierra y tú eres parte de mí Lo mismo que tus hermanos, los peces y el colibrí Las rocas y las montañas, el tigre y el champulín Los leones y las arañas, las ballenas y el delfín Los océanos, los desiertos, las selvas y las lagunas Los bosques y los manglares, los polos y las llanuras Los árboles, las palmeras, las plantas y los pantanos Los gusanos y las fieras, también los seres humanos Me dicen Tonantzin o La Pachamama Los pueblos antiguos me cantan, me aman Soy todo lo vivo y tengo el poder Que lo que se muera pueda renacer ¡Gracias! ¡Gracias! Soy como una bailarina, girando en el firmamento Con el ritmo de la vida que nace a cada momento Feliz en la madre tierra y tú eres parte de mí Si te cuidas y me cuidas siempre estaremos aquí Me dicen Tonantzin o La Pachamama Los pueblos antiguos me cantan, me aman Soy todo lo vivo y tengo el poder Que lo que se muera pueda renacer Soy todo lo vivo y tengo el poder Que lo que se muera pueda renacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!